¿Cómo se puede interpretar la patología del cartílago de crecimiento y todo este desarrollo anatómico del cartílago de crecimiento? Si tratamos de buscar una definición, la madurez esquelética es el grado, o determina o muestra el grado de desarrollo óseo corporal como concepto, no el desarrollo cronológico porque eso lo da el carnet de identidad. La determinación se hace a través de la edad ósea, es el camino más frecuente y que más utilizamos, pero hay otros que son un poco mejores o que nos pueden permitir hacer predicciones, porque esto es momentáneo y muy variable, con atlas que son internacionales, no hechos para el chilenito medio con su metrito 40, sino que para europeos y tipos un poquito más altos que nosotros. Doctora, no hay problema, igual la podemos adaptar. Está bien, y lo hacemos a través de la determinación de la edad ósea, a través de los núcleos de osificación, se revisa en atlas, es específico para cada población, por lo tanto no siempre nos sirve, y permite determinar la talla definitiva o aproximadamente la talla definitiva, eso tiene altas variaciones, y hacer proyecciones de crecimiento. Es un dato fundamental para poder comparar con la edad fisiológica, y saber la edad fisiológica para poder compararla con la edad ósea. Tratar de estimar la talla final, determinación de las posibilidades de tratamiento para una talla baja o para la asimetría o discrepancia. A mí la palabra asimetría no me gusta, pero es un problema personal mío, porque es más bien la asimetría, es mucho más clara que hablar de discrepancia. La discrepancia habitualmente habla exactamente al revés. La discrepancia de longitud es la diferencia de longitud de una extremidad con respecto a otra. La asimetría es una alteración neurológica en la percepción del movimiento, por lo tanto no es correcto hablar de asimetría, sino que de discrepancia de longitud. Sirven para evaluar también el control de tratamiento, y partieron primero con el atlas de top de la muñeca, los núcleos de osificación de la muñeca, y continuó después con el atlas de Greenlich-Pyle, que es el más definido, el más difundido, perdón, como para hacer determinaciones de edad esquelética. El objetivo es determinar cuándo y cómo alargar, frenar o compensar. Eso es lo que estamos buscando, alargar, frenar o compensar, dependiendo la magnitud. Si yo tengo menos de dos centímetros de discrepancia de longitud, probablemente voy a poner un realce, y no voy a hacer un alargamiento. Aunque de repente hay pacientes perfeccionistas que exigen un alargamiento porque no quieren usar realce, y de repente piden alargamiento con un centímetro de discrepancia de longitud. Y eso ya pasa a la categoría ética de la medicina del deseo, más que de la medicina de la resolución de problemas de salud, donde cae toda la cirugía estética, etc. ¿Qué debemos considerar para poder planificar estos tratamientos y mirar y hacer las proyecciones de edad ósea y desarrollo esquelético? La edad, el sexo, la etiología, la talla actual y la proyección al término de crecimiento, y eso es bien importante para poder hacerlo. Diferencia actual y proyección de esa diferencia al término de crecimiento, cuáles son los factores de inhibición del crecimiento que podemos tener en ese paciente, y el crecimiento remanente, cuánto le falta para poder actuar sobre esa fisis. La etiología de estas alteraciones son múltiples. Hay un gran listado que pueden hablar de algunas de sobrecrecimiento, como las hemi-hipertrofias, el síndrome de Klippel-Trenoné, la neurofibromatosis, el síndrome de Proteus, y algunas secuelas de fracturas o infecciones pueden provocar sobrecrecimiento. Disminución de crecimiento, que es más frecuente, problemas congénitos y algunos problemas adquiridos, post-traumas, infecciones, radioterapia, que nos van a provocar acortamientos y también deformidades. Este cuadrito, métanselo en el disco duro, personal. O introduzcanlo, suena mejor. Pero este va para el disco duro. Con que se aprendan esto hoy día, ya nos vamos tranquilos. Ojo. La discrepancia de longitud de extremidades, ¿cuáles son los conceptos de manejo? Y esto, básico. De cero a dos centímetros, la tendencia es a un tratamiento no quirúrgico, sino que buscar la compensación extrínseca, o sea, un realce que puede estar dentro, fuera o ambos del calzado. Un poco adentro y un poco afuera. O sea, un realce en el taco o un realce adentro tipo plantilla. Entre dos y cinco centímetros, la tendencia es a frenar. Epifisiodesis, que pueden ser temporales o definitivas, que las vamos a ir detallando en el curso de la mañana. De dos a cinco centímetros, la tendencia es frenar. De seis a diez o quince centímetros, dependiendo la capacidad técnica y las condiciones, la tendencia es a alargar. Y eso se puede hacer por dos caminos. Por distracción, a través de cayostasis, o por chondrodiastasis. Son las dos formas en que nosotros podemos alargar un hueso. Y más de diez a quince centímetros, por eso nos ponemos este límite, alargar más frenar. Se podría también acortar el lado contralateral. Pero, más o menos, esa es la pauta que queremos mostrar. Cuando hay desigualdad de longitud de extremidad, entonces, la indicación es que el eto inmaduro, si no tenemos fisi, se ha acabado el curso, y nos vamos al curso de adulto, si la fisi ya está cerrada, y ahí ya se puede hacer alargamiento o acortamiento, y no mucho más. No podemos trabajar sobre el cartil de abastecimiento. Y, de dos a cinco centímetros de diferencia, no hay ninguna evidencia científica, o determinación clara de esto. Esto se ha ido tomando casi por acuerdo, estos límites que les mostré en el diapositivo anterior. La preocupación de un ortopedista, entonces, son los mecanismos compensadores, que pueden ir apareciendo, y la talla final baja del paciente. O sea, cuando uno piensa en frenar el crecimiento de un niño, uno tiene que pensar en la talla de los papás, y en la talla final de ese paciente, porque hoy en día la tendencia, la exigencia, es a mayor estatura. Por lo tanto, son todos conceptos que pueden ir cambiando, que hay que ir adaptando de un caso a otro. ¿Cómo planificamos, entonces, para poder realizar este tipo de tratamientos? Tenemos que buscar la proyección de la talla final, proyectar la diferencia final que nos queda, y con eso determinar el momento ideal para la fisiodesis. Y eso se hace a través de múltiples formas. Tenemos, Dimeglio hizo una clasificación a través de los cartílagos de crecimiento del codo, las proyecciones de crecimiento, cuánto va faltando, se lo pueden revisar después en la literatura, de acuerdo a el RISER, por un lado, el cierre del cartílagos tricradiado, y el cartílagos del olecranon. Se puede hacer la proyección de crecimiento de cuántos centímetros le quedan, solo con una radiografía de cobro, lo que es bastante bueno. Pero, obviamente, es muy variable de un niño a otro, y también de una raza a otra. Pero uno puede tener una estimación. Esto es medio a los hayos, porque entre distintos observadores tiene variabilidad de interpretación importante. Este era el sistema clásico. El sistema clásico de determinación. Uno mira esta tabla y quiere salir arrancando, antes de ponerse a tratar de entender qué es. Y con esto se hace la planificación. Esto, en el hospital donde yo trabajo, está pegado en todos los boxes, esta tablita de allá abajo, que es la clásica, y hay algunos famosos, como el Dr. Dolce, que prácticamente se la saben de memoria. Miran un niño, la edad, al ojo le calculan la estatura, y se equivoca muy poco, y prácticamente aplica esto de memoria. Porque fue la forma como lo hizo toda su vida. Pero hoy en día hay algunas formas que tratan de simplificar esta fórmula que se ve bastante compleja, que no la vamos a detallar, porque en realidad escapa a la tecnología. Y la tecnología nos trae esta aplicación, que está en los teléfonos, si es que uno la baja, está en los distribuidores de aplicaciones, es libre, y permite proyectar la talla final, proyectar la diferencia final, y determinar el momento ideal de la fisiodesis. Por lo tanto, para determinar la madurez esquelética, hoy en día es bastante mejor usar este tipo de mecanismos, que los mecanismos clásicos, que tienen una variabilidad importante. Ese es como el mensaje de esta presentación hoy. ¿Cómo se hace? Para planificar si hay desejes, uno puede ver la magnitud actual del deseje, el segmento con deformidad, el crecimiento remanente, y el momento y lugar de la fisiodesis. Ustedes después pueden bajar esta aplicación, después porque si no se van a distraer, y la van a aprender a usar muchísimo más rápido que lo que nosotros les digamos aquí, porque ustedes esto lo traen en el disco duro en forma intuitiva, en forma mucho más sencilla que lo que podemos explicarles nosotros. Pero va un poco por ahí. Toda la gracia de esta aplicación está en determinar el multiplicador o multiplayer. El multiplayer es un numerito que está en estas tablas, que ustedes lo pueden ver ahí, que está separado por sexo. Esto todavía sigue siendo con separación de sexo solo en masculino y femenino. No tenemos tablas para otras alternativas. Así que lamentablemente hay que conformarse con esto que hay. Que nos permite hacer una buena proyección con la edad bastante exacta en meses. La idea es multiplicar la talla por este número multiplicador y con eso uno tiene la proyección en distintos detalles, digamos, y en el teléfono. Entonces, la predicción se puede usar para distintos tipos de alteraciones, poniendo si uno tiene algún defecto congénito, algún defecto traumático, algún defecto adquirido. Lo mismo acá, las distintas formas para ir descubriendo cómo hacer esta proyección y determinar cuál es el crecimiento remanente. Se fijan que tratar de aplicar todas estas fórmulas es una complicación mental onanística que no es necesario desarrollar teniendo la alternativa digital electrónica en el escritorio de la consulta donde uno pone la edad del paciente, la talla, lo mide, ve en qué segmento está, qué sexo tiene y si es un defecto congénito adquirido y tiene toda la información que necesita para determinar la proyección de crecimiento. Esto fue desarrollado en Baltimore por el equipo del doctor Paley cuando él trabajaba en Baltimore en esa época. Ahí fue desarrollada esta aplicación que ha sido sumamente útil y nos permite tener entonces una proyección final de la proyección de crecimiento en forma mucho más sencilla como ustedes pueden ver ahí en método intuitivo que yo no se lo voy a detallar porque ustedes saben más que yo de esto. Entonces tenemos una deficiencia longitudinal de 2.6 centímetros entre una extremidad y otra y eso nos va a permitir, calculando la edad y con el elemento multiplicador, determinar cuándo podemos hacer el tratamiento definitivo. Ese es el objetivo de esta presentación. Va por ahí. Entonces, como conclusiones, determinar la madurez esquelética, planificar el tratamiento adecuado, determinar el momento adecuado de hacer esto para poder incluso no retirar el material de osteosíntesis si uno lo va a hacer con osteosíntesis. Esa es la gracia de este elemento en que uno puede operar a su enfermo sabiendo que al momento del cierre definitivo del cartílago va a estar alineado con bastante certeza, digamos. O sea, un método predictivo. Y elegir la técnica adecuada. Muchas gracias.